Este tema con TGS ha venido ya trabajándolo la parte de bromatología con la ecoplanta, proveyendo del equipo necesario para el cuidado del personal. Todo eso es donado y en este caso ellos se contactaron a través de recursos humanos de TGS para poder extender todo lo que es el cuidado ambiental hacia la escuela y a partir de ahí comenzar de vuelta o recomenzar lo que se había venido implementando desde antes de la pandemia, que después se perdió. Todo lo que sería en el contexto externo se integró a la escuela lo que ellos llaman las tres R, requerir reducir, reutilizar y reciclar para que los chicos lo puedan implementar a nivel familiar, desde nivel familiar y que esa educación ambientalista surja desde la casa y bueno, tenga un proceso de continuidad a lo largo del tiempo. Bueno, ya la escuela Pincheires ya había recibido esta charla, ahora fue el turno de Anzuategui. Sí, el martes pasado fuimos con la Presidenta del Consejo, Ana Pintos, nos invitaron la gente de TGS, bueno, a través del permiso del Intendente fuimos nosotros para allá, no podía concurrir y tuvimos una charla muy amena, ellos hicieron toda una presentación de aprendizaje, el chico que está a cargo de la Ecoplanta, que es Martín Malcorra, también estuvo en la capacitación aportando. Los chiquitos de los que están en Anzuategui, los alumnos tienen mucho conocimiento sobre eso, es más, tienen una huerta orgánica, un invernadero y una compostera ya en actividad. Así que, más que capacitación, fue un intercambio de conocimiento entre los chiquitos y la gente de TGS, y, bueno, estuvimos prácticamente media tarde compartiendo con ellos, porque hay veces que uno tiene que aprovechar estas oportunidades para que los chicos puedan llegar a tener acceso también, y nosotros acceso a ellos, y eso acceso a nosotros. La charla fue muy importante, y como el planteo es a futuro, o sea, la continuidad, esto va a ser permanente, o sea, el trato entre TGS, recursos humanos, y la parte ambiental de la Ecoplanta va a ser permanente en Anzuategui, también, tanto como en la Escuela 61. Marcos, hago propicia la pregunta vinculada con la Ecoplanta, porque en algún momento, a comienzos de este año, se había puesto fundamentalmente el acento en que sean los vecinos de la DELA los que trasladen los residuos finales hasta allí, y no precisamente por allí se utilice como depósito final viniendo de Río Colorado o de otro lugar, ¿no? ¿Se sigue todavía con esa identificación que hay que pasar aquí por el municipio a pedir una papeleta? Sí, principalmente por bromatología, el papel ese, porque hay gente de Río Colorado que le queda cómodo hacer el trayecto este corto hacia la Ecoplanta, que al basurero o a la Ecoplanta también de Río Colorado, por la cantidad de distancia. El problema que nosotros tenemos es que nosotros tenemos los rellenos sanitarios que nosotros tenemos son muy limitados, entonces nosotros tenemos que cuidar eso y necesitamos que sí o sí sea gente de la DELA la que descargue los residuos ahí y no gente de Río Colorado, pero es exclusivamente por eso, es falta de espacio, de lugar. Pero bueno... Este dispositivo lo ha reordenado, es decir, de alguna manera se ve hoy menor volumen... Sí, 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 se ve menor volumen. A veces pasa, alguno, siempre algún caso por ahí se escapa, pero no, en realidad se regula mucho, la gente ha tomado conciencia, explicamos por qué, y bueno, de acuerdo a eso se actúa, la bromatología está al cuidado de eso. black. Chau. Chau. CC por Antarctica Films Argentina